¿Y qué hay de los personajes principales? ¿Dónde están? ¿Qué les ha pasado? ¿Quién es Aegon Targaryen? ¿Quién es cualquier persona de estas? A ver, después de 67 capítulos, después de 8 años, desde que se estrenara la serie, la trama es muy compleja, hay un montón de familias, hay un montón de personajes y vamos a intentar repasar un poquito dónde está cada uno. Tenemos un mapa interactivo... Que lo podéis consultar en la página web de la cadena SER. Y también tenemos una especie de listado con todas las casas. Eso es. Vamos a empezar con la básica, los Stark. Los Stark empezaron un poco mal. No empezó bien la cosa. No empezó bien la cosa, que sí, de Stark y de cortar la cabeza. Y bueno, fueron cayendo todos la boda roja a través de una serie de acontecimientos, pero al final parece que son los más sólidos, porque nos queda Arya Stark, nos queda Sansa, nos queda Bran y Jon Snow, que es ahí un híbrido entre Targaryen y Stark. Sí, lo que decía David, no sabemos muy bien dónde colocar a Jon, porque al final de la última temporada, Sam aparecía con el bombazo, le decía a Bran que Jon no es Jon Snow, no es un bastardo, sino que es el hijo de Elian Stark, la hermana de Ned Stark, y de Rhaegar Targaryen, y que en realidad se llama Aegon. Entonces, no sabemos muy bien dónde colocarle, en realidad sería Targaryen y sería sobrino de Daenerys. Pero claro, viendo cómo acaba la última temporada, a ver quién se lo dice, porque acababan los dos muy juntos la última temporada. Bueno, y vamos a hablar de los Targaryen. ¿Quiénes quedan de los Targaryen? Ya hemos dicho que quedan Jon Snow, alias Aegon Targaryen, o el que no sabe nada, y Daenerys. Y su tía, no hay más. Y ya está, se acabó. Pero bueno, que el linaje entre los Targaryen ya sabes que... Sí, a veces... Hablando de linajes cruzados, tenemos a los Lannisters. Los Lannisters, grandes... Tampoco quedan muchos, quedan solo tres. Queda Cersei, queda Jaime, su hermano, amante... De todo un poco. De todo un poco. Y queda Tyrion. Ahí no ha habido cambios, porque claro, en la última temporada, niños fuera, ya solo quedan ellos tres. Vamos, los principales protagonistas de la trama. Sobre los Greyjoy, también es una de las familias que queda un poco pelada. A pesar de que han mostrado su apoyo a Jon Snow, a Daenerys, a Sargaryen y a Tyrion, hay que decir que no queda mucha gente. Quedan solo tres. Queda Euron, que es el tío de Theon y de Yara, que son los dos hermanos. Y bueno, la trama yo creo que de ellos será un poco reencontrarse, ya que Yara ha sido secuestrada por Euron. Y Zion termina la temporada junto a los pocos que le quedan, los pocos seguidores de las Islas de Hierro que quedan, intentando marchar a rescatar a Yara. Bueno, respecto a los Balazion, ya no queda nadie. Bueno, queda una persona, es un bastardo, que es Henry, que apareció en la séptima temporada después de muchas temporadas sin saber nada de él. Y puede ser fundamental, porque es un armero que puede ayudar a la confección de las armas de Villadragón, que ayudarán a combatir a los camionantes blancos. Incluso, una de las teorías es que puede acabar siendo el rey de reyes. Lo veremos. De momento no tenemos... Lo único dato que sabemos es que es hijo de Robert Baratheon. Eso es. Y poco más. Y poco más. Y bueno, el mapa de Juego de Drones es inmenso. Hay un montón de casas, un montón de familias. Tenemos a los Sarrin, tenemos a los Tully, tenemos a los Martell, tenemos a los... Bueno, los Martell ya, poca cosa. Poco cosa. Tenemos a los Tyrell, que también han acabado mal. Pero bueno, tenemos un montón de casas. Como sabemos que es muy complicado recordar a todos los personajes, a todas las familias, tenemos un mapa interactivo y tenemos un especial en cadenaser.com en el que podéis consultarlos todos. Gracias.